Hoy estamos en un evento muy importante, la segunda versión de una editatona. Estamos creando artículos sobre mujeres artistas colombianas. Se editan perfiles de mujeres que han sido borradas o que no han sido tenidas en cuenta en diferentes campos del saber. Como lo que hace Wikipedia al ser una enciclopedia es tener un resumen pequeño de quién es la persona. Lo que se necesita son fuentes secundarias, es decir, investigaciones ya hechas. Y muchas veces lo que ocurre es que sobre las mujeres artistas no se ha escrito demasiado, no hay demasiados artículos ni libros que las mencionen. Hay un asunto que también es muy importante y es que las mujeres aprendamos a editar. De cada 10 editores solamente una es mujer y respecto al tema de participación de otros géneros pues es mucho más reducido. Cuando se suben perfiles de mujeres artistas o de otros campos del conocimiento, digamos el hecho de no haber sido a veces reconocidas o haber sido minorizadas por la historia del arte hace que esos editores no se den cuenta de esa importancia que tiene, digamos, visibilizar eso. En temas de patrimonio y historia del arte nos hemos traído demasiados conceptos europeos y eso se refleja en las cartas de patrimonio, se refleja en la historia del arte, cómo la construimos, porque no hemos construido esas historias de esas mujeres que también han tenido un rol importante como en lo que llamamos historia colombiana, porque no tenemos insumos para construir esas historias en Wikipedia. Se han creado muchísimos artículos, pero no desde Colombia, sino desde otros lugares, pues desde las percepciones y voces de otras personas. Yo creo que la idea es crear un balance en la escala de poder entre los artistas del norte y del sur global. Narrarnos entre mujeres latinas hace parte de crear esa especie de balance que comienza a ceder un poco a partir de ejercicios como este. O sea, es importante que estas iniciativas continúen para que vayamos teniendo mayor visibilidad, por un lado. Por otro lado, creo que hay algo que se cumple y es poder adquirir habilidades en términos tecnológicos de saber editar, de conocer cómo se maneja Wikipedia, de saber cómo se edita, cómo se redacta, cómo se vincula información, cómo se cita. Hay que hacer estas actividades de producción de conocimiento, más bien como distribución del conocimiento desde una perspectiva también crítica de clase, como que no solo sean las mujeres blancas de clase alta las protagonistas de los contenidos de las artes visuales, sino también a veces mujeres indígenas de otros orígenes sociales, populares. Vale mucho la pena seguir investigando, escribiendo, reseñando las obras de las mujeres artistas. Como que a largo plazo también puede ser una cosa como un trabajo doble, investigar sobre ellas para que a su vez alguien más las pueda subir a Wikipedia y nosotros subir a las que otras han investigado, o sea, es un trabajo como continuo.